Jesús, establece tu trono, establece tu gloria en mi corazón Jesús, que tu misericordia abunde en mi vida y no se seja más Ayúdame a crecer, ayúdame a aprender más de ti, más de ti Ayúdame a olvidar, ayúdame a perdonarme a mí, a mí Quiero ser como tú, quiero hablar como tú, quiero amar como tú Jesús, quiero ser como tú, quiero hablar como tú, quiero amar como tú Jesús, establece tu trono, establece tu gloria en mi corazón Oh Jesús, que tu misericordia abunde en mi vida y no se seja más Ayúdame a crecer, ayúdame a aprender más de ti, más de ti Ayúdame a olvidar, ayúdame a perdonarme a mí, a mí Quiero ser como tú, quiero hablar como tú, quiero hablar como tú Jesús, I wanna be like you, I wanna talk like you I want to love like you, I want to love like you, I do Como tú, quiero amar como tú, Jesús, como tú.